El Evangelio de San Lucas nos dice que un grupo de pastores que velaban y cuidaban por turno sus rebaños se llenó de temor cuando un ángel se les apareció, pero el miedo se convirtió en alegría cuando el enviado les dio la buena noticia de que en Belén había nacido el Salvador del mundo, por lo que ellos de inmediato fueron a adorarlo. A unos tres kilómetros y medio al sureste de la Gruta de la Natividad, en el sector de Beit Sahur de Belén, Cisjordania en Palestina, se encuentra el llamado campo de los pastores custodiado por los padres franciscanos. Esta es la entrada. En medio del campo se levanta una capilla que, sin la cúpula y bajo el diseño del arquitecto italiano Antonio Barluzzi, intenta imitar la forma de las tiendas de campaña de los beduinos. Es el santuario Gloria in Excelsis Deo, es decir, Gloria a Dios en el Cielo, que recuerda el primer anuncio del nacimiento de Cristo dirigido a los pastores. Sobre la puerta hay un ángel de bronce que parece anunciarnos también a nosotros que ha nacido el Salvador del mundo, para que vayamos a adorarlo a Belén. Un triple campanario corona la fachada que fue realizada con piedras de Belén. Bajo este, la escultura del ángel y una sencilla puerta de bronce que permite el acceso por una única entrada. Al santuario se llega recorriendo el campo de los pastores por una explanada. En el interior hay un altar con una hoja de maple porque fue obsequio de los cristianos de Canadá. En sus esquinas, cuatro esculturas de bronce que representan a los pastores mirando hacia arriba, como si estuvieran recibiendo la noticia del ángel que está representado por la cúpula que tiene diez rayos y muchas entradas de luz. Y en su base, varios ángeles con la frase en latín, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. En las paredes, las escenas muestran a los pastores y a un perrito, primero temerosos recibiendo el anuncio del ángel. Luego, en adoración ante el nacimiento. Finalmente, llenos de júbilo para ir a contar a todos lo que han visto. Así se ve la capilla desde atrás y una escalera que permite bajar a conocer algunas grutas antiguas con el fin de que los peregrinos puedan imaginar cómo eran las grutas en Belén donde nació Cristo. Estas grutas fueron utilizadas por pastores, pero ahora se han convertido en capillas y se les ha añadido una fachada en piedra. En esta gruta se puede ver un obsequio de México, la Virgen de Guadalupe. En este lugar se suele leer el texto de San Lucas que narra el anuncio a los pastores y también venerar la imagen del niño dios de Belén, propia de este lugar, que se caracteriza por tener sus manos juntas en su lado derecho. Afuera de las grutas hay una fuente con un pastor en la parte alta y varias ovejas en la parte baja. Algunas excavaciones muestran que desde el siglo IV hubo varios santuarios en este lugar que, lamentablemente, fueron destruidos por los enemigos de la fe. Y antes de dejar el lugar, en cada visita siempre hay la oportunidad de acercarse a las ovejas. Gracias por ver el video.